Harry Montgomery nació en Estados Unidos. Tendría como nombres de luchador Tarzan Montgomery y Bob Montgomery. Bob lucha en muchas partes de Estados Unidos a lo largo de su carrera. Se enfrenta a muchos oponentes como a Dude Chick, Ted Christie, Yules Larance, Jimmy Lott, Jack McDonnell, entre otros. Bob luchó en empresas como GSW, LWE, Three State, AHS, entre muchas más. Gracias por ver el video.